Hola, muy buenas tardes mis queriditas amigas del TikTok y le damos gracias a nuestro señor Jesús por tenerlos una vez más aquí haciendo videíto y entramos en los test de la limpieza, lo que es todos los videítos de los test de la limpieza, todos los días, después le vamos a parar un poquito y vamos a seguir con los test abundantes de fertilidad que hay para toda condición. Bueno, entonces comenzamos, este té es para las que están tapadas, operadas y ligadas, vamos a usar entonces lo que es el sopacle, vamos a poner dos puñitos de sopacle, si usted tiene la cuchara desechable en su casa, que ahorita le voy a enseñar cuál es la que usted tiene que usar, úsela, ¿verdad? Yo uso en puñitos, entonces vamos a poner lo que es dos puñitos de sopacle, ¿verdad? En puño lo vamos a agarrar, vamos a poner lo que es dos puñitos de sopacle, ¿verdad? Si usted no puede conseguir el sopacle, se puede comunicar conmigo al 832-366-6987, vamos a poner lo que es la hoja santa, vamos a poner lo que es dos puñitos de hoja santa, nada más que esta hoja está triturada, pero la hoja santa es bien grandota y tiene que, si usted no la tiene triturada y la consigue, es una, le vamos a poner dos puñitos de hoja santa y este té, como le dije, para las operadas, tapadas, cortadas y ligadas, ya está para las trompas. Vamos a poner lo que es dos puñitos de orégano, digo de romero, perdón, vamos a poner lo que es dos puñitos de orégano. Si usted no puede conseguir las plantas, se puede comunicar conmigo para decirle dónde las puede conseguir. Vamos a poner entonces dos tallitos de canela y vamos a llevar esta mezcla allá a hervir y vamos a enseñar con cuánta cantidad de agua la vamos a hervir. Este té lo vamos a usar lo que es, cuando venga nuestra menstruación, vamos a empezar a usar este té al siguiente día, teniendo la menstruación le vino hoy, al siguiente día nosotros vamos a proceder a usar este té dos veces al día, por alrededor de tres días, después lo vamos a parar y después le vamos a seguir con el té de la fertilidad, que es para las que, el té de fertilidad operadas o trompas obstruidas y cortadas y ligadas. Entonces vamos a comenzar este té y vamos a ir a la cocina para decirles cómo vamos a hervir nuestro té. Y aquí ya tenemos nuestra ollita y vamos a usar lo que es dos tazas de agua medianas, la vamos a poner lo que es a hervir. Cuando ya el agua esté hirviendo, le vamos a dejar ir nuestra mezcla. Y es muy importante, chicas, que cuando ustedes están en el proceso de salir embarazadas con cada diagnóstico que usted tenga, vamos a usar siempre los té de la limpieza según nuestro diagnóstico. Vamos a subir el té de la limpieza con ovario polístico, para té de la limpieza teniendo trompas tapadas, cortadas, quemadas, té de la limpieza teniendo endiometriosis y así sucesivamente. Yo les voy a ir subiendo los té, ténganme paciencia. Siempre también tenemos que bajar el calendario de la ovulación para saber qué día estamos ovulando y qué día tenemos que parar los té de fertilidad o usar las pruebas de ovulación. Bueno, mis corazones, ya tenemos la agüita hirviendo, entonces vamos a echar lo que es nuestra mezcla. Y vamos a dejar que esta mezcla lleve por alrededor de tres minutitos. Después vamos a colar y lo vamos a tomar lo más calentito posible, dos veces al día por tres días. Cuando te venga tu menstruación, vas a dejar que tu menstruación baje completamente y al segundo día, entonces tú ya te haces el tecito, dos veces al día por tres días. Durante estés tomando este té, toma mucha agua al tiempo, no tomes agua fría, no comas cosas frías, no comas queso, mantequilla, leche, ni lácteos, ni nada. Y como te digo, mantente siempre en control de tu ovulación para saber qué diavulas, para que hagas la terita y puedas salir embarazada. Este es un tecito que te va a limpiar todas las trompas y te va a ayudar a flecharlas, todo lo que está ahí obstruyendo la trompa y te va a ayudar a destapar las trompas, te va a ayudar a desintoxicar todo el órgano reproductor. Si las tienes cortadas, te va a ayudar a otra vez restaurarlas. Si las tienes, las trompas cortadas, te va a ayudar lo que es a la cicatrización y a volverlas a abrir para que ese huevito pueda entrar por ahí y se pueda reunir con lo que es el espermatozoide y se pueda fertilizar y así lograr el embarazo. Así que regresamos en un minuto a ver cómo quedó nuestro tecito. Bueno, mis corazones bellos, y así tendría que quedar nuestro té con esta textura. Tendría que quedar nuestro té, así tendría que quedar de espeso de esta textura nuestro té. Si usted sigue los pasos en el video, usted va a conseguir esta textura de este té. Y este té se va a tomar dos veces al día por tres días, al segundo día que le venga su menstruación. Así que nos vemos en un próximo video.